Como adulto, una persona se convierte en senior y esta vez sí tenemos que juzgar esa condición por la edad, ¿verdad? Para poder nosotros tener un rango de edades que sea justo, que compitan entre ellos. Para mí, pues, la etapa senior comienza a los 60 años. Hey, ¿qué tal familia? Por acá Nacho, la criatura, y nos encontramos en La Voz Senior. Cuando tenga más de 70 años, yo me imagino como cansado porque es que yo, imagínate, yo estoy dando golpes por el mundo desde que tengo 15. A ver, yo de la casa salí por primera vez a los 16 años, creo. Ya tengo 23 años de mi vida sin parar todas las semanas de aquí para allá y de allá para acá y trasnochando. Espero que Dios me dé la oportunidad de tener la energía que tienen los seniors que vienen para acá y espero estar equivocado. Pero creo que he estado abusando muchísimo de mi energía.